Música Otro año más que los niños de la Escuela Especial Ángela Morales Avila en León participan en el Corrido de la Antorcha y aquí presentes siempre. Siempre conmemorando la patria y más que todo este mes. Así es, conmemorando el mes de septiembre, el mes patrio. La fe siempre está presente en las actividades patrias. Hoy estamos celebrando el recorrido a la Antorcha de la Paz Centroamericana. Un recorrido que ha sido de mucha alegría y gozo realmente. Bueno, esta es la Antorcha de la Libertad, la Antorcha de la Paz Centroamericana. Que en este mes de septiembre que estamos celebrando las fiestas patrias de toda la América Central. Porque en el año 1821, un 15 de septiembre, recuperamos nosotros nuestra independencia, nuestra soberanía para constituirnos con un Estado libre, soberano e independiente. Igualmente en estas fiestas patrias celebramos el 14 de septiembre de 1856 como el Día de la Batalla de San Jacinto en que Nicaragua también reafirmara una vez más su autodeterminación, su vocación por la libertad y la paz.